En la meteorización mecánica veíamos la rotura como un resultado de ese fraccionamiento y entre ellos hablamos de la gelifracción pero que no es la única que participa en estos procesos porque puede haber cambios bruscos de temperatura, pero el día y la noche también condiciona la posibilidad de que se rompan las rocas sin necesidad tal vez de tener agua en su interior, solamente con la acción de temperatura. Entonces los procesos mecánicos conducen a esta destrucción de fragmentos del macizo rocoso en fragmentos menores. Y por otra parte, la presencia del agua que puede alterar por oxidación, por disolución o bien por hidrólisis de los componentes minerales. Entonces esto va a traducirse siempre en nuevo fragmento, un nuevo material o mineral que responde a las condiciones ambientales y las sustancias en solución. El caso más típico era el proceso de hidrólisis en la cual teníamos una roca compacta, rígida, dura, como un granito que se puede descomponer en un componente arcilloso como caolín o bien granos de cuarzo o granos de feldespato y también sustancias en solución que el agua pueda arrastrar. Es decir, una roca se desintegra. ¿Cuál es la variable principal? El tiempo en que esto puede manifestarse sobre estos minerales o estos fragmentos líticos. Bueno, acá, si nosotros vemos, aquí hay un gráfico, un blog diagrama, en donde tenemos en esta cara representado lo que serían rocas, significa rocas cristalinas, ígneas o metamórficas, y su presencia en ella, en la superficie, puede manifestarse con formación de cordones montañosos. ¿Qué ocurre? Estos cordones montañosos pueden ser meteorizados y por la acción de los agentes como el agua, acá está representado una corriente fluvial, un río. El río no solamente lleva agua, sino que lleva en su interior componentes minerales o fragmentos líticos. Esos fragmentos líticos son desplazados por el río, o esos minerales son desplazados por el río físicamente por la acción o empuje del agua. Esta acción, obviamente, se manifiesta aún más cuando el río viene con mayor cantidad de agua, es decir, un mayor caudal. Es decir, que esa cantidad de agua es capaz de generar los empujes necesarios para desplazar o mover esas partículas que han sido, en principio, meteorizadas. En la anterior transparencia, en esta transparencia, veíamos el proceso de gelifracción, cómo se desprenden los bloques del macizo rocoso y caen al pie de estas heladeras o estos abruptos acantilados de montañas. Para que estos materiales sean desplazados hacia la parte más baja, tiene que haber alguna gente. Puede ser la misma cantidad de agua que precipita, que arrastre partículas de la heladera y lo lleve en la parte más profunda de esta depresión o valle. Si hay una corriente fluvial, esta corriente fluvial va a obtener esos materiales de esta área y los va a trasladar aguas abajo. No sé si voy a tratar de ampliar esto para que lo veamos un poco mejor, no tan chiquitito. Ustedes, está gráficamente representado por estas picas del área de montaña. Es decir, entre esta heladera y esta heladera, evidentemente, ¿qué es lo que está saliendo acá? Agua de un río. Esa agua, obviamente, cuando es muy importante las precipitaciones, ¿qué va a hacer? Va a remover las partículas. Como esas partículas minerales o fragmentos líquidos, generalmente en esta zona son muy grandes, que pasa cuando sale, sale, sale de las áreas de montaña donde hay pendientes pronunciadas y llega a estas zonas de llanura, ¿qué es lo que va a perder? Va a perder capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque hay un cambio abrupto de la pendiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que muchos de esos materiales quedan depositados a la salida de las áreas de montaña y generalmente estos se denominan abanicos aluviales o conos de deyección. Ahora, una vez que deja esa gran cantidad de materiales, el agua sigue escurriendo y ¿qué va a ir arrastrando? Va a ir arrastrando otros materiales más finos. Esto lo podemos ver si nosotros nos iríamos remontando de Santiago del Estero hacia las serranías de Tucumán, vamos a tener que, en la medida en que nosotros nos vamos acercando hacia las áreas de montaña, cada vez son más grandes los sedimentos que arrastra o transporta ese río. ¿Qué ocurre? Ese río, en la medida en que va descendiendo aguas abajo, va haciendo una selección de los materiales. Es decir, los materiales más gruesos van quedando rezagados y los materiales más finos pueden ser transportados a mayor distancia. Esto, en una creciente, va a ocurrir de esta forma. Va a dejar materiales gruesos acá y va a ir trasladando los materiales finos hacia abajo. ¿Qué va a ocurrir? En la próxima creciente, vuelve a tomar materiales gruesos. Estos materiales que hay acá, que ha dejado, los va a trasladar nuevamente, pero más abajo. Y así, sucesivamente, cada una de las crecientes va a ir trasladando los materiales. Finalmente, estos materiales van a llegar a depresiones que nosotros llamamos cuenca. Pueden ser en el fondo del mar, o bien depresiones que existen en los continentes. En nuestro caso, el río Dulce, su destino final es una depresión de carácter continental llamada depresión de la laguna de Mar Chiquita, que está al sureste de nuestra provincia. Si uno tendría la oportunidad de recorrer desde estas partes más bajas hacia y venirnos a Sacenteo del Estero, ciudad por el río, vamos a encontrar que cada vez los minerales y fragmentos van a ser mayores. Generalmente, en las áreas donde el río desemboca, en las cuencas, son materiales muy, muy finos. Mientras que en los tramos medios figuran materiales de carácter grueso, como pueden ser las arenas, o como les digo, si seguimos aumentando, esas arenas se van a constituir en gravas, finalmente en bloques cada vez mayores. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que la meteorización preparó los materiales y la erosión, a través de un agente, en este caso el río, toma esos materiales y los transporta, hasta que finalmente los deposita en una cuenca marina, o bien una cuenca continental. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Que estos sedimentos, los primeros que van a caer o se van a ir al fondo, al fondo de esta depresión, en las sucesivas crecientes que puede tener el río, ¿qué va a hacer? Va a dejar nuevos materiales. Finalmente, lo que ocurre con estos sedimentos, el sedimento es un enterramiento, y ese enterramiento implica un aumento significativo de las presiones dentro del sedimento. Además, además, ese sedimento, al ser presionado, va a ser compactado, disminuye el volumen del poro, ¿y qué es lo que genera? Una mayor relación entre los granos. Esa mayor relación entre granos significa que los granos minerales se van uniendo o se van aproximando cada vez más, y entonces disminuye los espacios, aumenta la superficie de contacto, y el sedimento adquiere mayor resistencia, se hace más rígido, y por lo tanto va adquiriendo el carácter, no ya de un sedimento suelto, sino de una agrupación, una asociación de sedimentos, o fragmentos líticos, y va a ir constituyendo una roca sedimentaria. Si yo debo explicar cómo es una roca sedimentaria, qué es una roca sedimentaria, pues bien, es el resultado del proceso de diagénesis que sufren los sedimentos una vez que han sido depositados. ¿Alguna pregunta de acá? No, pero no. Bueno. Lo que estamos viendo acá es una sección de un río, de un área de montaña. Allá al fondo se ve la zona elevada, la zona elevada. Obviamente, cuando hay precipitación, el agua escurre por la superficie terrestre, parte, otra parte se introduce, se infiltra en el terreno, y ¿qué hace el agua superficial? Desplazándose, arrastra partículas, y arrastra bloques, y cada vez se van haciendo mayores en la medida que nosotros nos acercamos hacia las áreas de aporto. Ustedes ven aquí una representación, una representación de estos sedimentos con esta fotografía. Tratar de verlo. Ahí tiene bloques, bloques. Ustedes ven que estos bloques están algo redondeados, y esto implica necesariamente que han sido, de alguna forma, desgastados. Pero no son estos los únicos que observan, sino en detalle, si este es el bloque, en detalle se ven otros menores. E incluso arenas relativamente gruesas. Es decir, lo que estamos viendo, entonces, es que estos materiales han sido removidos del macizo rocoso por la acción de la lluvia, y que cuando se incorporan a las áreas más deprimidas de las laderas de un valle, ¿qué es lo que va a pasar? Estos materiales son arrastrados o tomados por el agua que viene por el valle o escurre o escurre por ese valle. Y son trasladados aguas abajo. Entonces, una vez, una vez que el sedimento se ha acumulado, comienzan los procesos de diagénesis, en la cual, en la cual, ¿qué hace? El sedimento se transforma en una roca sedimentaria. lo que estamos tratando de ver acá, una representación, una acumulación de sedimento a través de diagénesis, compacta y disminuye su volumen para transformarse en una roca sedimentaria. obviamente que para que esto ocurra tiene que haber una mayor presión y ¿quién le da la mayor presión? Son los mismos sedimentos que van acumulándose uno encima del otro y entonces el mayor peso que van sufriendo los materiales los primeros que se han depositado ¿qué va a ocurrir? Va a producir una disminución del tamaño del poro y por lo tanto los fluidos que pueda contener porque no nos olvidemos que se deposita en un ambiente conteniendo agua estos fluidos van a comenzar a migrar que es un poco lo que está representado acá y que esta compactación disminuye la porosidad es decir disminuye el tamaño del poro disminuye el tamaño del poro las partículas o los espacios se van cerrando y esa disminución de estos espacios también va a impactar en la permeabilidad que entendamos que lo que es permeabilidad la permeabilidad es la propiedad que tienen los diferentes materiales en este caso sedimentarios para dejar pasar el agua entonces aquí tiene una representación donde se ven contactos entre cada grano en la medida en que disminuye el aumenta digo la presión los granos minerales estos contactos se pueden fracturar romperse y aumentar la superficie de contacto entre ellos por lo tanto estos espacios cada vez se van haciendo más pequeños hasta que finalmente están prácticamente cerrados ustedes ven que acá habla de una compactación mecánica dominante y después habla de una compactación química dominante en realidad lo que ocurre es que en la medida que el fluido el agua se desplaza disminuye el contenido de agua en el interior pero al disminuir el contenido de agua va a facilitar que los componentes que están disueltos en esa agua comiencen a precipitar en el interior de ese sedimento entonces ese sedimento va a estar unido o estos granos minerales van a estar unidos por estos precipitados por lo tanto hay evidentemente en una roca una compactación significativa de los granos minerales y a su vez y a su vez existe una cementación ¿por qué? porque se disuelven disuelven porque precipitan digo las sustancias que hay en solución en el fluido que está contenido en esos sedimentos lo que estamos viendo acá es el proceso en sí mismo se llama recristalización ¿por qué hablamos de recristalización? hablamos de compactación y hablamos de recristalización porque las sustancias que están disueltas han provenido han provenido de algún mineral por ejemplo si hay si hay una roca caliza en la cual tiene carbonato de calcio el agua lo disuelve y lo incorpora en su seno como bicarbonato de calcio o sea que viaja por el interior del terreno como un bicarbonato que debido a la mayor presión mayor presión que ustedes están viendo que hace los espacios el contacto entre los granos minerales va a ser mayor y estos espacios comienzan a ser precipitados recristaliza nuevamente las sustancias en solución de ahí que aumenta como ustedes ven la superficie de contacto y van disminuyendo los espacios entre los grados esto le hace adquirir mayor resistencia a la roca ¿estamos? ¿sigo? Sí, profe Sí, profe Bueno La cementación es la sustancia que une es el cemento el cemento ¿qué hace? es un aglutinador une los granos minerales Entonces dentro del espectro de estos sedimentos están los que ustedes están leyendo los carbonatos de calcio sílice y óxidos de hierro Entonces hay un llamado acá el cemento influye sobre el color de la roca sedimentaria Esto ya es un indicador es un indicador de qué tipo de roca puede estar formando ese cemento en qué tipo de cemento puede tener esa roca y en base a eso conocer cuáles son estos en base a los colores podemos ir orientándonos respecto a las características que tiene esa roca Bueno lo que ustedes están viendo ahí es una infografía donde están granos de cuarzo feldespato y habla de un nombre arenisca ¿qué es lo que es una arenisca? Es una arena compactada consolidada en roca sedimentaria entonces aparece la compactación la compactación de estos ¿qué es lo que va a producir? Va a ir produciendo que los minerales como el feldespato por ser relativamente más débil y más fácil de alterar ¿qué va a pasar? Con la presión estos minerales comienzan a agrietarse es decir presentan en su interior grieta donde se va introduciendo el agua ¿qué es lo que hace el agua? Va a ir disolviendo sus componentes minerales ¿y qué es lo que va a ir generando estos componentes minerales? Van a ir cada vez desarrollándose más porque estaba en solución y se va recristalizando en el interior entonces aparece aparece cementos en el interior de ese mineral ¿y de dónde proviene? y proviene en parte de este original mineral que era un feldespano si es una plagioclasa recuerden la plagioclasa entre sus componentes minerales estaba el contenido de calcio sodio por lo tanto el cemento principal que se puede formar va a ser una calcita entonces esto por una parte ¿a través de qué? del proceso de hidrólisis de estos feldespatos en ese proceso de hidrólisis también va a formar sustancia en solución que es la sílice que también va a producirse su precipitación porque va a ir expulsando el agua y se va a ir precipitando la sílice contenida en ello entonces este sedimento aplazado por distintas etapas como es de rotura disolución crecimiento recristalización y finalmente va a dar nuevamente la formación de otro cemento como sílice ¿para qué? para constatar o mejor producir a la roca sedimentaria ahí tenemos un cuadro donde establece aproximadamente 3 kilovallos de presión el límite máximo que está próximo a los 9 10 kilómetros y una temperatura de 150 180 grados centígrados si todos los procesos se dan en este entorno de valores 180 casi 10 kilómetros y 3 kilómetros de 3 kilómetros de presión por encima de estas temperaturas por encima o mayor de estas profundidades y por encima de estos 3 kilovallos de presión entran los procesos de metamorfismo y finalmente cuando las temperaturas superan los 800 grados 700 grados comienza a fundirse a los 40 kilómetros de profundidad pero que en la medida en que nos acercamos hacia la superficie ustedes ven ven que las temperaturas que se requieren son relativamente mayores pregunta de acá bueno acá tenemos algunos criterios para diferenciar a los distintos tipos de rocas las rocas sedimentarias en general se la identifica como rocas detríticas o rocas clásticas el término clasto significa roto es decir que el fragmento de mineral roca ha sido roto por algún agente en particular una de la forma una de la forma de identificarlo a estos granos es de acuerdo al tamaño que tiene entonces el nombre del sedimento es el grano suelto gravas arenas falta limo y arcilla las arcillas acá está equivocado el concepto es limo esto y falta arcilla más abajo entonces los fragmentos de acuerdo al tamaño del grano lo llamamos gravas arenas limo o arcilla que pasa como resultado si estos fragmentos son redondeados va a dar nombre de una roca sedimentaria conglomerado si los fragmentos son angulosos da lugar a una brecha entonces acá tenemos una imagen voy a tratar de ver de un conglomerado y de una brecha cuál es la diferencia principal que tiene es que los granos que están amalgamados entre sí están redondeados redondeados en esta brecha presenta angulosidades entonces nosotros podemos ver granos dentro de una matriz una matriz de granos menores en este caso también si esa matriz de granos menores a su vez puede tener cementos que ayuden a amalgamar a la roca ahí tiene el nombre una arena el nombre de la roca será arenisca cuarcítica o cuarzo arenita donde el componente principal es el mineral de cuarzo la arcosa también hay cuarzo pero con abundante fel de espato abundante de feldepato la graubaca colores oscuros cuarzo son abundantes feldepatos arcilla u otros fragmentos de roca es decir perdón el grano mineral está unido formando a la roca el sedimento suelto por proceso de diagénesis forma a la roca en el caso de la arcilla esta tiene componentes o características las arcillas generalmente son aluminos silicatos hidratados con una estructura en capas muy característica y que en función de como se puede romper romper al golpearla puede dar lugar a lo que se llama acá lutita físil o lutita shale es decir según si se rompe en capas o en bloques o trozos pequeños siempre hablando de trozos pequeños porque las dimensiones son menores de un dieciséis avos la arcilla ¿estamos? ¿estamos? bueno ahí tenemos algunos nombres de algunas imágenes de las areniscas ya sea esta una arenisca cuarcítica una graubaca o en este caso una arcilita o lutita físil ¿cuál es la característica? que al golpearla se rompe en planos laminares lutita lutita arcilita hace referencia a si hay presencia de materia orgánica o no en el mineral o en la roca en este caso que ustedes están viendo acá que es de color relativamente claro con colores pardos esos colores pardos amarillentos son óxidos de hierro que han sido hidratados y hay un mineral también en ello limonita limonita que le da esa coloración si fuera una lutita esta roca sería oscura o negra eso se debe a la presencia de materia orgánica en su seno o su interior bueno otras tipos de roca son las rocas químicas estas rocas esta roca se forma a partir de la evaporación evaporación del agua ustedes están viendo algunas imágenes de un ambiente evaporítico que lo que es esto son sales que es lo que hay por encima agua de donde proviene el agua de las precipitaciones cuando esta agua se evapora esta agua se evapora que ha pasado desde que cae en la superficie terrestre y llega a estas depresiones ha ido disolviendo componentes minerales de las rocas y los ha incorporado en su seno por lo tanto cada año va a ir en la medida que se evapora formándose o depositándose capitas de cristales de sal que cuando obviamente se retire el agua se pueden hacer estas extracciones o estas explotaciones esto es un ambiente evaporítico típico de salares en la en el área de la puna argentina jujeño salteña nosotros también en nuestra provincia tenemos sitios donde el agua de lluvia se acumula significativamente y esa agua de lluvia se evapora y forma lo que nosotros conocemos con el nombre de salinas salina y ahí tienen los nombres de los tipos de roca química dice textura clástica o no clástica y da el nombre calcita carbonato de calcio no clástica carbonato de calcio y magnesio dolomita no clástica cuarzo micro cristalino es decir el dióxido de silicio depositado a partir de soluciones ricas en silicio la sal común cloruro de sodio es una roca química sedimentaria el yeso sulfato de calcio hidratado yeso por ejemplo es una roca que nosotros en nuestra provincia tenemos y se hacen explotaciones de este yeso entonces la composición mineral calcita el nombre de la roca caliza calcita es el mineral caliza es la asociación de los cristales de calcita ahí tiene una asociación de cristales de alita sal de roca alita es el mineral alita sal de roca o roca de sal es el producto sedimentar alguna pregunta de acá sal de Bueno. Bueno, las rocas biogénicas u organógenas, este tipo de roca se habla de un, o se le dice de origen bioquímico, ¿por qué? Porque intervienen organismos, entonces, ¿qué es lo que hacen los organismos? Los organismos consumen, necesitan el agua para vivir. De esa agua, su célula metaboliza ese alimento, el agua, y producen caparazones, esqueletos, como el que tenemos nosotros. Esqueletos, o las uñas mismas que nosotros tenemos, es carbonato de calcio. Es decir, es una segregación que realiza nuestro metabolismo y que forman, se depositan, formando este carbonato de calcio, en el caso de las uñas, o fosfato tricalcico, en el caso de los huesos. Entonces, ¿qué ocurre con estos seres vivos? Generalmente, estos seres vivos, cuando mueren, sus restos van al fondo, junto con los sedimentos. Si las cantidades de seres vivos, es muy importante, entonces hay una gran acumulación, acumulación de estos restos. ¿Qué ocurre cuando estos restos van siendo sepultados por sedimentos o por nuevos restos orgánicos? ¿Qué va a ocurrir? Se comienzan a compactar y van a dar lugar también a una formación de rocas biogénicas, caliza. Por ejemplo, los corales, los corales, los corales generan un exoesqueleto y ellos viven en el interior de ese exoesqueleto. Cuando uno ve de qué está constituido, se va a encontrar con que son carbonatos de calcio. Es decir, el mineral que lo constituye es calcita, carbonato de calcio. Por lo tanto, cuando estos seres han vivido mucho tiempo y han generado grandes acumulaciones, entonces se va a producir a una roca sedimentaria, caliza organógena. ¿Puede ser clástica? Sí, puede ser clástica porque está formado, como alcanzan a ver aquí, voy a tratar de ampliar un poco más, por restos de caparazones y conchas marinas. Estos restos están amalgamados uno con respecto al otro porque parte, son cemento del propio carbonato de calcio que se ha disuelto. Ahí tienen las dimensiones, de acá hasta acá, dos centímetros y medio. Estamos midiendo, es alrededor de una pulgada. Cuando hay restos vegetales alterados, son restos vegetales, va a dar lugar al carbón. Por eso, el carbón proviene de grandes acumulaciones de los restos vegetales, los cuales, cuando estos vegetales o estas plantas han muerto, lo han hecho en ambientes de reducción. Es decir, carentes de oxígeno, entonces evitó la oxidación y aumentó la concentración de carbón. Del carbón. ¿Y qué es lo que va a dar lugar? Grandes depósitos de carbón o carbón mineral que conforme, conforme al grado de evolución que han tenido, van a identificarse con nombres tales como carbón turbas, carbón, carbón de huya, antracita, grafito. Es decir, son grados de consolidación y cuanto menos contenido de agua tiene en su interior, mayor poder calorífico tiene. De ahí que el carbón de huya es el mayor calorífico y de mayor vigencia. Pero, ¿qué pasa? Esto, cuando se lo pone en hornos, como ha sido su utilidad desde la época de la Revolución Industrial, han liberado una importante cantidad de anidido carbónico en el aire. Y ese anidido carbónico, desde 1700 a la fecha, ha ido acumulándose en la tropósfera. Y es el que genera estos cambios de temperatura o cambios climáticos, como es el proceso de calentamiento que estamos sufriendo. Así que, esto es lo que son algunas de las consecuencias del uso de esto. Bueno, el sílex es sílice microcristalino que también son depositados por microorganismos que han metabolizado la sílice, produciendo dióxido de silicio como resultado del proceso de metabolismo interior. Están muy calladitos, nadie dice nada. Están presentes, no están presentes. Aquí hay un cuadro síntesis a partir del material parental, lo de partida, la meteorización, más erosión y transporte, más acumulación y depositación en sedimento, más diagénesis, da lugar a la roca sedimentaria. Cuando hablamos de erosión y transporte, yo mencioné solamente la acción del agua de lluvia. Obviamente, no es el agua. Y esta agua de lluvia reunida en un curso o en una corriente fluvial. Esta no es solamente la única forma de erosión. Por ejemplo, en las zonas de altura o de latitudes bajas, así cerca de los polos, el agua de lluvia precipita en forma de nieve y si esa acumulación de nieve año a año es mayor que la evaporación y sublimación que puede haber de el hielo entonces va a acumularse mayor cantidad de nieve. Es decir, se va a ir la nieve compactando en forma inferior, en la parte inferior y adquiere mayor sigidez. Esto, ¿qué es lo que va a generar? Que la nieve se transforma en hielo. Este hielo, este hielo en una pendiente del terreno va a comenzar a desplazarse. Entonces va a constituir un glaciar. ¿Qué es lo que es un glaciar? Es el hielo en movimiento o desplazamiento que se desplaza en la superficie terrestre. Ese desplazamiento va a generar procesos de erosión transporte. O sea, hay un desgaste que va a realizar el hielo y a la vez de transporte del material que ha erosionado y que ha desgastado. ¿De dónde? Por donde se ha desplazado este glaciar. En la parte final, en la parte más baja de estos glaciares, lo que va a prevalecer más que la acumulación de nieve es el proceso de fusión del hielo y que el hielo se hace líquido y por lo tanto ese líquido se transforme o aporte agua a un río y comienza a remover las partículas o materiales que el mismo glaciar había transportado. Así que esto es otro agente que puede trabajar como agente de erosión y transporte. También tenemos la acción del viento. El viento a las partículas más finas las levanta cuando hay cierta velocidad las transporta y cuando pierde velocidad las deposita. Esta acumulación va a ir dando lugar a la consolidación del sedimento con el tiempo. Y finalmente podrá llegarse a un eventual proceso de diagénesis a la formación de un sedimento litificado o roca sedimentaria propiamente dicha. Bueno. ¿Cuáles son aquellos componentes principales que tienen que tienen una roca sedimentaria? Una roca sedimentaria puede estar formada por granos, cemento, cementos y también por una matriz. Esta matriz generalmente son minerales muy finos como limos o arcilla. Los cementos son precipitados químicos y los granos pueden ser restos de granos de arena o bien restos de fósiles como estamos viendo anteriormente en esa roca que se veía la serie de caparazón. Otra de las características la roca sedimentaria si no está totalmente cementada sus espacios tiene está o va a contener una cierta cantidad de poros poros le llamamos porosidad primaria cuando estos poros son el resultado de los espacios que quedaron cuando la roca se depositó y permeabilidad o porosidad secundaria si estos parte de los componentes de la roca han sido disueltos y trasladados a otro lugar y quedan los espacios vacíos. Entonces en general en una roca sedimentaria vamos a encontrar sedimentos cementos y una matriz acompañado por los poros poros que ya puede ser primaria o secundaria ¿hay alguna pregunta de esto? continúo bueno lo que estamos viendo acá es una forma de clasificación esto ya lo van a ver ustedes más en la parte práctica pero vamos a ver algunos análisis de las características que pueden tener los sedimentos pueden ser gruesos o muy finos pasando por grados intermedios de tamaño las partículas las partículas cada una de estas partículas pueden ser muy bien redondeadas o muy angulosas entonces esta redondez o esta angulosidad tiene que ver con que estas redondeadas son las que han sufrido mayor transporte si son redondeadas y son pequeñitas quiere decir que han sufrido la mayor cantidad de transporte pueden ser pequeñas pero tener esta angularidad de las partículas por lo tanto me está indicando que ha sido fraccionada pero no han sufrido mucho transporte porque les digo esto porque la roca sedimentaria siempre está indicando las condiciones ambientales de o cuando se han formado e incluso las condiciones paleoambientales los antiguos ambientes donde se han formado que hoy no lo están pero en su momento lo estuvieron y se los pueden ver en la roca bueno estas partículas ¿cómo pueden haber evolucionado? esto es un cubo y que evoluciona a una esfera esta es una figura romboédrica o decaédrica y en partículas o blondas muy extendida en una dirección y más corta en otra finalmente en este caso minerales tabulares como pueden ir evolucionando a más redondas es decir todas estas son características que nos indica si una partícula ha sufrido o no transporte la esfericidad supone que el diámetro de que se mide de la partícula siempre es el mismo si en cambio los diámetros son diferentes entonces podemos tener diámetros mayores o diámetros menores esto puede darnos indicios del tipo de roca que ha sido deteriorado o material o mineral que lo ha formado originalmente bueno en este caso como se pueden organizar las partículas cuando hay una muy buena clasificación generalmente todos los granos son muy redondeados y los poros generalmente son mayores cuando la porosidad o cuando los granos perdón no han el sedimento que le dio origen a esa roca no ha sufrido no ha sido no ha ido evolucionando bien sino que se ha mezclado con muchos minerales gruesos finos quiere decir entonces que no hay una buena clasificación por algún proceso si yo tengo un río un río en la medida en que se aleja del área fuente los materiales cada vez van a ser más y más seleccionados por la acción del agua en el río entonces no va a haber en esos ambientes mezclas de materiales de distinta gramometría recién vimos una imagen del río de un río cuando veíamos el lecho que había bloques bloques chicos bloques menores bueno que me está diciendo que hay una baja selección por parte del agente que le dio origen bueno esta es una representación una muy buena selección ustedes ven granos relativamente homogéneos parecidos pueden ser angulares pero son todos angulares con un cemento en este caso ya padecen granos mayores con granos menores en este otro caso también y en donde hay una mala selección está claro que no ha habido una evolución importante del sedimento bueno una de las características de estas rocas es la formación de estratos la sigue hola están ahí algunos sí profe caen por ahí algunos muy pocos qué pasa que no participan no saben estoy viendo aquí 14 personas hay inscritos 73 mañana van a empezar con las actividades prácticas conmigo no quiero no quiero tener esta asistencia ¿estamos? quiero ser bien claro en esto la inasistencia práctico no dado ¿estamos? así que favor de transmitirle a sus compañeros si es que están cursando bueno el estrato o capa el estrato o capa acá tiene una ampliación es la disposición disposición de los sedimentos en capas o planos o superficies extensa donde entre capas de distinto tipo de material se generan lo que se llaman los planos de estratificación el plano de estratificación es la superficie que separa a dos estratos ¿y qué es lo que es el estrato? es un sedimento sedimento que tiene un techo y un piso que lo diferencia de los materiales que están por debajo o por encima además tiene un espesor un espesor que es la separación vertical entre el piso y el techo de esa capa o estrato el conjunto se llama formación geológica en la cual indica indica cuáles o han sido los procesos que han llevado a la formación de estos sedimentos o esta acumulación de sedimentos por capa o estrato ustedes ven que esta capa o estratos están ubicados en la parte inferior de esta gran capa en la cual no se puede diferenciar estos estratos entonces todo este conjunto este conjunto representa representa un proceso único en la cual se han ido formando estos sedimentos este rasgo es una acumulación de los sedimentos capa por capa esto es típico de las rocas sedimentarias ni las rocas metamóricas ni las rocas ígneas se disponen de esta forma u organización en la superficie terrestre ¿estamos? veamos algunas de las estructuras que nos pueden permitir identificar identificar si estamos en un ambiente sedimentario primero está claro las mecánicas y hablamos de mecánicas primarias en donde aparece la estratificación que es la disposición en capa de los sedimentos separado por planos de estratificación con un espesor determinado la presencia de ondulitas presencia de grietas de desecación impactos de lluvia entre otros entre las otras estructuras que se puede observar pueden ser las químicas también denominadas secundarias porque se dan durante el proceso de formación de la roca y tenemos olitas pisolitas esferulitas y nódulos también aparecen concreciones y finalmente las secreciones geodas o drusa la geoda son esas cavidades que están totalmente recubiertas o tapizadas de cristales de algún mineral y la drusa es a la inversa es el mineral el la roca está como tapizada de granos de formas cristalinas de minerales vamos a ver algunas de estas características que podemos encontrar también con la participación de los organismos y dan esta estructura que se llama extrematolita en la cual la vamos a ver ahora bueno la estratificación el estrato pues es mayor de un milímetro lámina menor de un milímetro entonces tenemos una estructura laminar si se habla de laminar estamos diciendo que cada capita que forma esto son menores de un milímetro el conjunto el conjunto obviamente ya va a construir un estrato este otro tipo de estructura diagonal diagonal en la cual se ve planos de separación planos de separación con capas inclinadas esa es una estructura diagonal en este caso cuando hay una entrecruzamiento entrecruzamiento de los distintos láminas que los han formado entonces hablamos de una estratificación entrecruzada otra forma es gradada o sea los materiales más gruesos abajo en la base y los materiales más finos por encima entonces podemos establecer alguna diferenciación materiales más finos y materiales más gruesos abajo ondulitas estas formas son típicas de verlos en rocas sedimentarias esto nos está indicando que esta roca estuvieron en algún momento o estos materiales estuvieron bajo el agua y estas óndulas han sido producidas por la acción de olas ondulitas las grietas de desecación otra característica que tiene las rocas sedimentarias esto es por la presencia de minerales arcillosos esos minerales arcillosos lo que hacen es que cuando se evapora el agua se contrae y entonces adquieren estas formas poligonales grietas de desecación ondulitas en este caso las estructuras las concreciones cuando alrededor de un núcleo se ubican minerales se van formando o desarrollando los minerales alrededor de un núcleo y de acuerdo a como son esféricas concéntricas menor de 2 milímetros hablamos de olitas si son mayores de 2 milímetros se llaman pisolitas y en este caso las esferulitas son estas formas esféricas radiales ustedes ven formas esféricas radiales acá tienen un ejemplo de pisolitas y olitas son algunas de las estructuras que se pueden ver y observar en las rocas sedimentarias en este caso acá es una estructura de estrematolita esta esta estructura estrematolítica son típicas de ambiente de donde hay escasa acumulación hay poca agua muy escasa y los seres vivos van depositando estos materiales carbonosos generalmente y le van dando como estos núcleos acá acá o acá y que adquieren estas formas producto no de la deposición sino de producto del metabolismo que organiza o que tienen estos minerales estos seres vivos bueno la bioturbación es decir esto indica como ha sido el ambiente donde se ha formado estas rocas entonces estos estas características a nosotros nos permite identificar cuáles son cuáles o cuáles fueron cuáles fueron en su momento las condiciones ambientales porque de esta forma uno puede identificar si ha habido actividad orgánica o no y si hay actividad orgánica o ha habido actividad orgánica tiene que haber huellas de estos seres vivos lo cual indica que el nivel de el nivel o el nivel energético que tenía el ambiente era o muy elevado o de poca energía se le expresa si es un ambiente en que el agua por ejemplo de un río ha sido muy torrentoso es poco probable que haya habido seres vivos y que se hayan depositado sedimentos con estos con estos seres vivos es muy poco probable en cambio en los ambientes más tranquilos donde se puedan desarrollar los seres vivos obviamente ahí pueden aparecer una serie de manifestaciones en el sedimento y de ahí uno puede inducir o recrear las condiciones que tenía la roca sedimentaria bueno cuáles son ambientes sedimentarios cuando hablamos de ambientes sedimentarios nos referimos a aquellos sitios donde algún agente alguna gente ha dejado sus materiales el río dulce deja minerales y fragmentos líticos o fragmentos rocosos pequeños que en tamaño general nosotros llamamos arena entonces en el curso del río el ambiente sedimentario es un ambiente decimos fluvial ¿qué significa ambiente fluvial? significa son todos aquellos sitios donde el río ha dejado sus sedimentos lo que ustedes están viendo acá entre esta zona elevada y esta zona elevada hay esta zona deprimida que escurre el río esto es el valle o depresión valle o depresión por donde escurre el río bien el río en todo este valle ha ido ahora está corriendo por acá pero pudo haber corrido por acá o por acá es decir es cambiante cambiante entonces en ese ir y venir va dejando su sedimento todo ese conjunto todo ese conjunto de sedimentos ambiente nosotros llamamos ambiente fluvial ambiente fluvial y si hablamos de un abanico aluvial abanico aluvial nos estamos refiriendo a los sedimentos que deja un río en la zona de salida de las áreas de montaña a una zona deprimida o un valle entonces dentro de los ambientes podemos identificar ambientes fluviales abanicos aluviales en un ambiente fluvial podemos ambientes continentales desérticos o de salinas ambientes lagunares ambientes glaciares etcétera es decir de acuerdo a qué agente le dio origen podemos identificar dentro del continental sedimentos fluviales yo digo esto es un área de salinas o es un área desértica o es un área lagunar ¿por qué? porque los sedimentos que tiene provienen o tienen toda la estructura de un ambiente que se han depositado en una laguna puede ser transicional transicional cuando hablamos transición nos referimos entre las áreas continentales propiamente dicho y las áreas donde está en contacto ya cercano a las zonas de desembocadura tenemos ambientes deltaicos donde el río llega y deja su sedimento dentro de un cuerpo de agua entonces hablamos de un ambiente deltaico podemos hablar de playas y barreras se refiere a estos sedimentos a estos sedimentos que se interponen entre el agua propiamente dicha y los y el continente más elevado y por último los sedimentos marinos donde tenemos la plataforma sedimentos que se acumulan entre los cero de profundidad hasta los 200 metros de profundidad estos son sedimentos de plataforma sedimentos de plataforma sobre ese sedimento de plataforma pueden constituirse arrecifes de coral el arrecife coral necesita sí o sí de la acción del sol para poder vivir el ser vivo y los sedimentos avisales nos referimos a aquellos sedimentos que se encuentran en profundidad del fondo del océano sedimentos avisales en el caso que sea más profundo hablamos de abismales o sedimentos de abismos sedimentos de fondos de fosas oceánicas lo que están viendo acá entonces es un área continental con sedimentos fluviales que deposita el río aquí sobre el continente pero también existen estos sedimentos que depositan el mar entonces hablamos de un sedimento transicional desde el continente al mar una pregunta de esto bueno profe ¿cuál es la diferencia entre abisal y abismal? el abisal se refiere a los sedimentos que se ubican en el fondo en el fondo en el fondo de los océanos fondo de los océanos este corte que ven ustedes acá es el talud continental talud continental esto lo que está todo aquí sobre elevado pero bajo el agua es la plataforma continental plataforma continental entre la plataforma continental y las profundidades abisales está el talud que lo une está talud continental de esos en esos taludes se producen estos cañones submarinos se les llama en la cual los sedimentos del fondo de esta zona llegan por la corriente marina a desplazarse hacia el fondo abisal entonces forman lo que se llaman estos abanicos abanicos submarinos los abanicos submarinos se ubicarían en este orden ¿me explico? cuando son abisales cuando decimos abismal nos referimos a la zona donde hay del fondo del océano donde hay fosas profundas que pueden llegar hasta los 8 o 10 kilómetros de profundidad 8 o 10 kilómetros entonces se puede producir acumulación de sedimentos en esos ambientes ¿está? esto es lo que se queda claro no tengo aquí una imagen para ver la fosa ¿sí? sí, sí profe bueno ¿cuál es el mensaje de todo esto? si se estudia una sucesión de capas sedimentos vemos las condiciones ambientales que existieron el lugar el tiempo y cambios que hubo en la faz de la tierra los sedimentos marinos para nosotros es el testigo de la historia del planeta y bueno el océano estos son los fondos o apisales tapizan este fondo todos estos sedimentos y de ahí se puede sacar mucha información de cómo eran las características del clima de otrora pues yo digo todos estos sedimentos cubren cubren el 75% de la superficie de nuestro planeta pero pero en volumen representa solo el 5% de la corteza bueno el principio de todos estos de esta esta roca es para entenderla hay un principio que lo rige que es el principio del uniformismo en el cual los procesos que han venido sucediendo en la historia geológica de la tierra todavía y las condiciones todavía hoy se mantienen en nuestro en nuestros días para que entenda para entender lo que pasó tenemos que ver lo que está sucediendo ahora y lo que sucede ahora como quedó reflejado en la historia geológica del tierra lo que ustedes están viendo acá James Hilton fue el primer geólogo que entró a explicar que era esto y las relaciones que había entre los distintos tipos de rocas presente acá y esto y entonces de esto se trata la geología de ir explicando lo que vemos en rocas anteriores a base a los principios y procesos que hoy todavía se siguen manifestando porque si no no había no habría forma de explicar esto es lo que veía ese señor en donde veía esta discontinuidad entre estos materiales y estos materiales estos que están dispuestos horizontalmente de estos verticalmente algo pasó como para que ocurra esto por eso explicar esto significa volver a la realidad de cómo era originalmente para entender cómo lo vemos actualmente es decir esto es lo que dice no encontramos vestigio de un comienzo ni perspectiva de un final es decir los procesos siguen manifestándose supongo yo que cuando deje de haber energía solar llegaremos al final de nuestros días y quedará el planeta abandonado bueno mañana volvemos a las 6 o a las 5 6 mañana jueves 6 mejor 6 profe a las 6 a las 6 mañana vamos a hablar un poco de también parte de esto continuar con este tema de rocas sedimentarias le voy a pasar después los prácticos para que vayan trabajando vayan pensando en constituirse en grupos de 5 personas como máximo para trabajar ¿está? hasta mañana profe ¿no eran de 9 11 los grupos? ¿cómo? ¿no eran de 11 los grupos de práctica? ¿cómo que eran de 11 o sea para ir al parque no no eso es para presencial esto es no no eso es para presencial esto es a los fines de ir cumpliendo con ciertos requisitos preguntas cuestionarios para que vayan porque si no vamos a entrar sin saber van a entrar a la parte práctica sin repasar nada entonces estamos bien yo sabré que hacer grupos de 5 y ir haciendo los trabajos prácticos así es así es esos trabajos prácticos que están en mañana se los voy a pagar bien prof muchas gracias no para chao querido hasta luego igualmente hasta luego suerte chau 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 Gracias. 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 Gracias.